Amor Amanecí contigo por primera vez Tú duermes yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándote en los labios Me amaste amor, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Que entran en otro mundo, besándote en los labios Amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Ay, que cuerpo tan divino Amanecí contigo, desnudarte poco a poco Me da escalofrío Y amanecí contigo, no sientas pena Anda mi nena, y vamos a amarnos Y amanecí contigo, sentir lo caliente de tu cuerpo Cuanto rosa con el mío Y amanecí contigo, siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Y amanecí contigo, tu pecho y mi pecho vibrando desnudos Después de entregarnos amor mío Y amanecí contigo, el amor nos envolvió Y disfrutamos los dos, hasta quedarnos contigo Y amanecí contigo, amor, amor como el que me dice Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico y qué divino Y amanecí contigo, usurpando tu inocencia Yo te convertí en mujer, mi mujer Y amanecí contigo, toda la vida Amándote, bendecí contigo, ese será mi destino